Música Consagración al Inmaculado Corazón de Nuestra Señora María de Soquetrán, día 27 Es a esta generación a la que llamo especialmente para darles una gracia, la gracia del Inmaculado Corazón. Rueguen por su santificación, pidan que mi corazón les favorezca con las virtudes y que doten sus almas con puré. Oración para la preparación a la consagración María, Madre de Jesús y Madre Nuestra, queremos responder a la llamada de Jesús en la cruz, que nos invita a acogerte como Madre y a recibirte en nuestro corazón. Deseamos consagrarnos a tu corazón inmaculado. Ayúdanos a prepararnos bien. Modela nuestro corazón a semejanza del tuyo. Enséñanos a amar a tu Hijo, a agradarle en todo y a colaborar con Él en la salvación del mundo. Haz que seamos una sola alma contigo y así nuestra vida sea luz para este mundo. Amén. 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 Amén.